Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Es aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo, como un rayo Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema El Espíritu Santo ya está aquí El Espíritu Santo ya está aquí Lo siento en la gente, lo siento en vos Lo siento en todos en esta canción Lo siento en la gente, lo siento en vos Lo siento en todos en esta canción